Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de vlog. Hoy tocó trabajar un poco desde la oficina, editar un poco de videos y algunas otras cosas, por eso no les muestro tanto. Estoy acá a punto de prepararme un cafecito con la Aeropress y me quedé pensando en algo que nos preguntan bastante seguido. Que es cómo preparar o cómo sacar lo mejor de un café viejo y que ya haya pasado un tiempo desde su tueste. Viejo me refiero a unos meses. ¿Hay forma de extraerlo mejor y obtener un mejor resultado? Sí, y para esto tenemos que tener en cuenta unas tres cosas. La primera es que no recomendamos comprar café en cantidad justamente porque buscamos que esté lo más fresco posible luego de su desgasificación. Pero sí queremos aprovechar, por ejemplo, un gran costo de envío o si hay alguna oferta especial en algún café y nosotros ya hayamos comprado otro. En definitiva, si sabemos ya de entrada que no vamos a consumir ese café al menos por un tiempo, conviene congelarlo. Y sí, se puede congelar. Hicimos un video sobre eso que les vamos a dejar por acá arriba, donde mostramos el paso a paso de cómo hacerlo y dónde almacenarlo para conservarlo mejor. La segunda cosa a tener en cuenta es que si este café que queremos preparar ya está molido o está en grano. Cuando un café está en grano se conserva muchísimo mejor y unos meses luego de su fecha de tueste no es tanto tiempo. En cambio, estando molido es un montón. Los sabores se pierden muchísimo más rápido. En este video también les comentamos un poco sobre esto. Por eso siempre, siempre recomendamos como primera inversión un molinillo de café que va a aumentar el nivel de preparaciones en sus casas drásticamente. Y la tercera es saber el tipo de tueste de este café. Un café con un tueste oscuro que tuvo una gran degradación en el proceso del tueste se oxida mucho más rápido que uno de tueste claro. Entonces unos meses desde esta fecha para uno de tueste claro no es mucho tiempo y de hecho puede seguir estando muy rico. En cambio, uno de tueste oscuro unos meses es un montón y los sabores que son estos compuestos volátiles se pierden mucho más rápido. Y a partir de esto podemos hacer unas pequeñas modificaciones a la hora de preparar este café para obtener un mejor resultado. Primero, eligiendo el método de extracción. Yo recomendaría uno de inmersión como la Aeropress, la prensa francesa o el Siphon. ¿Por qué? Porque cuando un café está viejo u oxidado tiende a generar más canales y con esto obtenemos una extracción despareja. Por eso no recomendaría alguno de goteo o de percolación. Luego podemos aumentar tres variables para obtener una mayor extracción. Que por supuesto no va a ser lo mismo que cuando el café está súper fresco, pero vamos a poder obtener un mejor resultado. Primero, si contamos con un molinillo en casa y podemos modificar la molienda, moler un poco más fino que lo que hacemos regularmente para que el agua extraiga más sabores. Segundo, la dosis. Por ejemplo, en este caso normalmente usaría 14 gramos de café molido para 200 de agua. Con este café entonces ahora probaría con unos 16 gramos de café molido para la misma cantidad de agua. Y tercero, también aumentaría la temperatura del agua, que esté más caliente que lo que usamos regularmente. Con estas tres variables podemos comenzar a jugar y probar hasta encontrar el mejor resultado. Por supuesto que podemos pasarnos hacia el otro lado y extraer sabores no deseables del café. Por eso tenemos que ir aumentando día a poquito para ver qué funciona mejor en cada caso. Siempre probando y probando. Obviamente esto con un refractómetro se hace mucho más fácil. Este domingo vamos a tener un video sobre este instrumento, así que si les interesa no se lo pierdan. Espero que esta info les sirva un poquito y comentenme abajo si tuvieron esta situación con algún café viejo que les haya quedado y qué hicieron para mejorarlo. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dejar un like y un comentario para luchar contra el algoritmo de YouTube. Y nos vemos el domingo con más café. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!